Idéntico Yo siempre deja huella Y siempre encuentro la manera de dejarme atrás Después de todo lo que hice para estar con ella Ahora no me interesa la verdad, busco algo más Y me canse de siempre ser su guardaespaldas Y de lidiar siempre con tanta vanidad Busco una chica que me alegre en las mañanas Simple y sencilla, tan bonita y natural Busco una chica que me alumbre solo el alma Una mujer con quien yo pueda conversar Busco algo más que una noche de pasión Busco una chica pa' mirarla solo con el corazón Tú ya lo sabes, idéntico Solo usé Louis Vuitton y Carolina Herrera Y se maquilla para un selfie con el celular Con tantas fotos en el Facebook ya perdí la cuenta Pero no me interesa ser su novia Una reensucia Busco una chica que me alegre en las mañanas Simple y sencilla, tan bonita y natural Busco una chica que me alumbre solo el alma Una mujer con quien yo pueda conversar Busco algo más que una noche de pasión Busco una chica pa' mirarla solo con el corazón Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sony Music Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes Vamos allá Busco una chica que me alegre en las mañanas Simple y sencilla, tan bonita y natural Busco una chica que me alumbre el sol y el mar Una mujer con quien yo pueda conversar Busco algo más que una noche de pasión Busco una chica pa' mirarla solo con el corazón